Yo quiero preguntarles si cada una de su personalidad ha tenido que recurrir a una ayuda extra como una terapia especial o algo para llegar a la paz. Ay, pues yo con mis meditaciones, con mis sanaciones, con mis grupos de autoayuda, personas que son de mi confianza con las que sí lloré. Hay que recordar que yo estaba en Chiapas, que era territorio del Chapo, cuando yo me entero de esta noticia. Había un operativo y yo, ¿qué está pasando? No, pues es que están buscando al Chapo y yo, ¿cómo? Entonces yo me asusté muchísimo. Es la primera vez que yo digo, esta noche no duermo sola. Me voy a meter al cuarto de mi camarógrafo y del asistente porque yo... ¿Estaba guapo? No. ¿No? No, pero no me hubiera importado hacer ahí un treason por primera vez en mi vida. Sí sentí muchísimo miedo. ¿Tú algo adicional de pronto que te haya ayudado a calmarte un poco más? Yo no creo en terapia, yo no creo, soy muy diferente a Verónica, yo no creo en nada de eso. Mi terapia soy yo misma, verme a los ojos, irme a dormir tranquila. Y hay noches de insomnio y hay otras noches que no son de insomnio y así es la vida. Claro. Ejercicio, mucho ejercicio. ¿Más amigas o más rivales? Más amigas. Ah, y mucho más amigas. ¿Por qué? Pues porque conocí una Kate que no conocía y yo me conocí a mí llegando a unos límites que no pensé que pudiera manejar. Hay más amor, hay más admiración y más enamoramiento, por lo menos de mi parte. No, sin duda y yo siento que ya puedo hablar ahora sí de lo que sea. ¿Ha valido entonces la pena sin duda alguna esta situación? Bueno, yo hubiera pedido por el querido evitarlo, ¿verdad? Si lo ves en cuestión de familia, sí. Pero no sé si necesariamente necesitamos pasar por una prueba así para saber que estamos juntos y que nos amamos, eso ya lo sabíamos. Como diría Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Qué le cambiarías, Vero, a Kate? Su guardarropas podría pasar a ser mío. Lola me la podría llevar a México para que conviva con Mateo, mi perro. No, a mí me encantaría ser tía, yo quiero ser tía, tener un hijo. No, hermana, ya está cañón. Bueno, adopta. No, hombre, no, si no tuve los míos, no. ¿Qué ha sido lo mejor? Pues cuidarla. Quizá yo he invadido un poco un terreno que no me corresponde, porque no soy su mamá, pero siento que a veces me he sentido su mamá. Tuve mucho miedo por ella, tuve muchas ganas de abrazarla, de besarla, de que no sabía si me la iban a quitar, o sea, que le fuera a pasar algo y que no la volviera a ver nunca, eso me preocupaba muchísimo. Yo también, pero creo que también ya hay que diferenciar de lo que pasó, que es un pedacito así de nuestras vidas, a toda una vida que llevamos siendo hermanas, ¿no? Nadie sabe mejor que mi hermana de dónde vengo, quién soy, quién es la verdadera Kate, nadie, ni mis mejores amigas, ni mi marido, si tuviera marido, ¿me entiendes? Así es que todo viene de una vida mucho anterior a hace dos años. Subió la temperatura no solo por estos bikinis, sino por levantar la sospecha para algunos de que se encontraba en las mismas playas donde estaría Gabriel Soto, justo cuando se le señalaba ser la tercera en discórdia.